Somos Nueva Amazonas, Lina de Colombia y Nati de Argentina. Nos conocimos hace cuatro años en un taller de pintura y estamos pintando juntas mural. Estamos muy contentas de estar acá, es nuestra primera vez en Galicia. Con la composición que diseñamos para el muro, quisimos realzar las cuestiones identitarias de las leiteiras y las pandereteiras. Teníamos cuatro días enteros como para pintar, porque en verdad los dos primeros días que llegamos nos pusimos en contacto con la identidad del lugar, con la gente del lugar. Creemos que el mural es como una herramienta de incidencia política, entonces primero que todo como pintar en un espacio rural nos parece súper interesante. Creemos que es muy necesario que se haga muralismo en este tipo de espacios y no tanto en las ciudades. Y sobre todo si se puede dialogar con los habitantes de esos lugares y es un poco lo que intentamos hacer en este mural. Estuvimos hablando con unos habitantes de la aldea, de una de las que comunica dónde está el muro. Contaron un poco de las tradiciones gallegas, que ambas las consideramos como vitales. No solamente porque se sientan representados, sino porque siempre hablar de estas cosas es necesario. Seguir recordando de dónde venimos y quiénes somos y qué es lo que han hecho los anteriores de nosotros. La gente que nos recibió fue hermosa, tanto la gente de la aldea como la gente de la organización. Cada tanto que pasan por acá nos dicen cosas lindas, nos han traído regalos, nos preguntan cómo qué estamos haciendo. Bueno, el mural siempre tiene esto como de unir a la gente y de preguntar y de interactuar entre artistas y habitantes, que es la idea. Gracias por ver el video.